Mateo, Cris y Elliot de The Amazon están con nosotros, Amazons! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Sí, estamos teniendo un momento increíble hoy. Tu primera vez en la corona capital, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Cómo fue? Oh, primera vez en México, y siempre queríamos venir aquí. La lista de listas, siempre queríamos venir. Y diría que las expectativas para el público mexicano fueron altas, pero realmente, ¿verdad? Excedieron, ¿verdad? Excedieron, ¿verdad? Excedieron, ¿verdad? Met, y más. ¿Qué dijo Julius Caesar? ¿Vide, ¿verdad? Oh, ¿Cambio se convirtió? ¿Cambio se convirtió? Ok, sí, 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 sí. ¿Cómo se convirtió con tus fans en la escena? ¿En el festival? ¿Cómo se convirtió con el contacto? Sí. ¿Cómo hiciste eso? Mucho de contacto, mucho de venir al frente de la escena, y solo jugando con las personas, y solo alimentando su energía. Creo que es importante recordar que jugábamos AC-DC riffs cuando estábamos en la escena, y estaban geniales. Estaban locos. Así que ganamos esa energía. ¿Qué recuerdos tienes ahora mismo sobre la corona capital? Muchos de tequila y mezcal. ¡Oh! ¡Buenos tacos! ¡Buenos tacos! ¡Buenos quesadillas! ¡Picante! ¡El chile! ¡Buenos! 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 podemos ir a España pero creo que México es todo el mundo hay mucho que ver aquí hay mucho que ver aquí hay la ciudad, pero por supuesto hay mucho que explorar somos grandes historias y queremos ir a ver las aztecas y mayan ruines y todo eso increíble y queremos ir más adelante a los otros países de español cerca de aquí esto es solo que se rompe la superficie ha sido muy divertido yo creo que me acuerdo me acuerdo y la gente dice que la adrenalina en la pantalla es muy enorme ¿cuántas horas te tardes para dormir y puedes dormir ahora mismo? probablemente días porque esto no es solo estar en la ciudad estar en la ciudad estar en un nuevo país que no hemos estado en la banda conocer nuevas personas ver tus artistas favoritas así que no es solo estar en la pantalla es todo lo que y esto es exilirante este lugar toda la área de la media está maravillando hay mucha energía la banda la área de la banda gracias 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 vamos a seguir en esta cobertura del Corona Capital a través de Sex FM vamos a seguir vamos a seguir ¡Gracias!